El Peugeot 208 GTI que probamos en Top Test no es el único bicuerpo deportivo del segmento B. En el mercado europeo existen unos cuantos rivales de marcas generalistas con características similares, pero solo un pequeño grupo alcanza o supera los 200 caballos de fuerza. Uno de ellos es el Renault Clio RS, principal rival del modelo del León. Desarrollado sobre la base del Clio de cuarta generación, incorpora por primera vez un motor turboalimentado con 1,6 litros y 200 caballos que le permiten acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 6,7 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 230 kilómetros por hora. Tras manejarlo brevemente en Europa, el año pasado hicimos un completo informe respecto de este explosivo modelo del Rombo, que solo se ofrece con carrocería de cinco puertas y caja secuencial de doble embrague. Renault Argentina tenían sus planes traerlo este año, pero los cambios en el mercado local podrían demorar lamentablemente su arribo. El que no se sabe si algún día se hará es el nuevo Ford Fiesta ST, ponderado por la prensa europea por su excelente comportamiento dinámico. Se diferencia de los hermanos de gama por una grilla delantera tipo panal de abejas, por un tratamiento más agresivo de las zonas bajas de ambos paragolpes y por un alerón posterior de grandes dimensiones. Pero también muestra zócalos suplementarios y llantas de 17 pulgadas, mientras que en el interior adopta butacas recaro de un diseño muy deportivo. Debajo del capot tiene un propulsor 1.6 EcoBoost, es decir, con inyección directa y turbocompresor, que entrega 182 caballos en el mercado europeo, pero asciende a 197 en las versiones para el mercado norteamericano. Con esa potencia también puede colocarse por debajo de los 7 segundos en la aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora y garantiza emociones al volante. Otro de los pequeños hot hatch o bicuerpos calientes del segmento B europeo es el Opel Corsa OPC, que en su edición limitada, Nürburgring Edition, eleva la potencia de su motor 1.6 turboalimentado de 192 a 210 caballos, lo que se traduce en una aceleración de 0 a 100 en 6,8 segundos y una velocidad punta de 230 kilómetros por hora, según datos oficiales de la marca alemana. De un aspecto muy agresivo, tiene Santas de 18 pulgadas, alerón posterior y, por supuesto, doble salida de escape. Y como en el Fiesta ST, incorpora butacas recar. Al igual que en los otros modelos de este informe, el Corsa OPC Nürburgring Edition tiene tracción delantera y eje trasero torsional, pero la puesta a punto de la suspensión, trabajada por la alemana Wittstein, garantiza un excelente comportamiento en pista, casi de carreras, sin tendencia a ir de trompa y con frenos a la altura de las prestaciones. Estos pequeños deportivos se ofrecen en Europa a precios de entre 21 y 25 mil euros, mientras que en Estados Unidos, el Ford Fiesta ST cuesta 21 mil 500 dólares. Pasionales e irreverentes por prestaciones y deportividad, se postulan incluso como una alternativa muy válida a modelos más grandes como el caso del Volkswagen Golf GTI. Es que después de todo, aún en un paquete con acotadas dimensiones, potencia y chasis es lo que le sobra.